Y ahora sí vamos a revisar la actividad de los mexicanos en el béisbol de las grandes series. Somos muy exactos. En lo mismo ante los Bravos de Atlanta, García aparte. Permitió seis carreras en cinco entradas, se recuperó en la sexta y terminó su actuación con una excelente séptima. El marcador quedó 6 a 5 en favor de los Bravos. Mientras tanto, más actividad de mexicanos. Ahí vamos a alguna por otra descontrolada. Marco Estrada tuvo un partido decepcionante. Recibió tres anotaciones y siete imparables, cinco dobles y dos cuadrangulares en cinco entradas de labor. El partido se lo llevó Chicago con marcador de 4 a 2. Mal día para los mexicanos. Marco Estrada también bastante descontrolado. Como son los Dodgers, Adrián González se fue de 4 a 3 con una anotación y una carrera impulsada, pero con hit de Cody Ross y Eric Chávez, los Dodgers de Arizona se llevan la victoria sobre el equipo de Los Ángeles 5 a 3.